Su excelencia el jefe del estado efectuó, en la mañana del 6 de agosto de 1947, visita al crucero de Guardiamarinas, la Argentina. El buque, que se encontraba en Getaria el día anterior, había fondeado esa mañana en aguas de San Sebastián. El caudillo acudió al Real Club Náutico a las 11 de la mañana, y desde allí se trasladó, acompañado de su séquito, en la canoa de la Comandancia de Marina, al crucero La Argentina, sobre cuya cubierta estaba formada toda la dotación. Acompañaban al caudillo, entre otras autoridades, el jefe de su casa militar, General Martín Alonso, y el ministro de Asuntos Exteriores, Señor Martín Arcajo. En las escalerillas del crucero fue recibido su excelencia por el comandante del buque, al que acompañaba el embajador de la República Argentina, Doctor Radío, mientras la banda del barco interpretaba el himno nacional español. El caudillo pasó seguidamente revista a toda la dotación, y visitó a continuación detenidamente todas las dependencias del barco. El generalísimo transmitió por radio al presidente de la República Argentina, General Perón, el siguiente mensaje. Al pisar Argentina en vuestro crucero, La Argentina, mis pensamientos y votos son hacia la noble nación hermana y su noble jefe. A las 12 y cuarto, su excelencia, el jefe del estado abandonó el buque. Mientras, la banda del crucero interpretaba de nuevo el himno nacional español y las baterías disparaban las salvas de ordenanza. La dotación del barco despidió al jefe del estado español con el saludo ritual argentino de Ip Ip Urra. La Glorika La Glorika La Glorika Gracias por ver el video